El comandante del Distrito de Policía Sonzón entregó el siguiente reporte con relación a la operatividad realizada en el pasado puente festivo. Dentro de los casos atendidos por las unidades adscritas a la estación de policía Sonzón se encuentran el homicidio con arma de fuego de un joven de 21 años de edad. El día sábado a eso de las 10 de la noche inicialmente ingresó una llamada al cuerpo de bomberos del municipio de Sonzón manifestando que había una persona atendida en la vía por el sector de la Circunvalar. El personal de bomberos se traslada a este sector, no evidencia señales de violencia propinada a través de un arma de fuego, lo trasladan al hospital San Juan de Dios de acá del municipio de Sonzón. El personal del hospital que lo atiende inicialmente tampoco evidencia ningún signo de violencia en cuanto a empleo de un arma de fuego. Entonces inicialmente se hablaba pues de que al parecer esa persona había sido lesionada con un objeto contundente. Ya posterior cuando esta persona alcanzase remitida hasta el municipio de Río Negro, ya los galenos del municipio de Río Negro evidencian que efectivamente esta persona portaba dos impactos por arma de fuego. Estamos pues adelantando todas las pesquisas del caso para poder poner a disposición de la autoridad competente a los responsables del mismo, pues por ahora no puedo adelantar mucho teniendo en cuenta pues la investigación y que podamos tener el normal desarrollo de la misma. El capitán Camilo Andrés Suaza también se refirió a los operativos adelantados durante estos últimos días en la jurisdicción. Podemos destacar en el municipio de Sonzón una captura por tráfico y porte de superfacientes en el barrio Llanito. Es una persona que es capturada en flagrancia portando aproximadamente 18 gramos de base de coca listos para su distribución. De igual forma destacamos una captura en el municipio de Sonzón por el delito de violencia intrafamiliar. Estas personas son capturadas y puestas a disposición de autoridad competente. En el municipio de Argelia se nos presentó una captura por receptación y recuperación de una motocicleta. Una persona que se movilizaba en una motocicleta en casco urbano en el municipio de Argelia al consultarle antecedentes. Esta motocicleta aparecía como robada por consiguientes capturas y puesta a disposición de autoridad competente. De igual forma en el municipio de Argelia se captura una persona que portaba aproximadamente 300 gramos de marihuana y 18 gramos de base de coca listos para su distribución. En el municipio de Nariño podemos destacar una captura por orden judicial por el delito de violencia intrafamiliar. Y en el corregimiento de Puerto Venus también podemos destacar una captura por orden judicial por el delito de acoso sexual agravado. De igual forma entregó el balance de las festividades realizadas durante el pasado fuente festivo en Tazajo y Nariño. El balance de las festividades tanto en nuestra vereda de Tazajo como en el municipio de Nariño es muy positivo teniendo en cuenta que no tuvimos situaciones que lamentar en torno a las festividades. Las personas que partieron tanto en la vereda de Tazajo como en el municipio de Nariño lo hicieron de una manera tolerante, consumieron bebidas embriagantes de una manera moderada y no tuvimos inconvenientes en cuanto a la seguridad y convivencia ciudadana. Gracias.